Cuariqueño cantador Suelta tu grito antanero Ángel Custodio Royola Complero de Venezuela Complero de Venezuela Canta claro y del estero De tu verso eres bonguero De la llanura más tranto Tú que allá no quieres tanto Como todo un buen llanero Déjame escuchar tu canto Déjame escuchar tu canto Maestro José Romero Déjame escuchar tu canto Déjame escuchar tu canto Maestro José Romero Un clarín en la llanura Un clarín en la llanura Va despertando mañanas Es una voz que engalara Los paisajes de Varinas Tus versos que no declinan Sonando está en buen arito Juan de los Santos Conteras Juan de los Santos Conteras Y el carro de Palmarito Juan de los Santos Conteras Juan de los Santos Conteras Y el chamo de Palmarito Juan de los Santos Conteras Sonando está en vuل 1977 El holítame Byrne